Una publicación del cantante de música urbana Andy Rivera encendió las redes sociales por cuenta de una fotografía en un centro de salud que preocupó a sus seguidores. El primero en pronunciarse fue su padre, el cantante de música popular Johnny Rivera, quien a través de sus redes sociales manifestó lo siguiente Estoy un poco aburrida porque Andy está muy enfermo, está hospitalizado, no les había contado porque él es quien no ha tenido actualizado sobre el tema de salud Pero me tiene aquí loco, pues desde todos los lados quiere saber cómo está él y yo prefiero esperar Aunque no se dieron detalles de lo que le estaría sucediendo a Andy Rivera, sale a flote y se destaca que en el año 2021 El artista había manifestado que padece depresión y que ha tenido que superar varias situaciones para superar esa condición Sin embargo, ni Andy ni Johnny han revelado cuál es el motivo de la reciente hospitalización de Rivera Entre tanto, Andy Rivera ha publicado el siguiente video en sus redes sociales donde se ve optimista y quiere salir de toda esta adversidad